¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos un día más a MagicBlockTK Ya sabéis que estamos con el repaso de los diferentes mazos, cartas y estrategias que nos ha traído la nueva colección de Magic llamada Las Tierras Salvajes del Drain Y hoy os traigo un mazo de comida Es el primer mazo orientado a temática de fichas de comida que os traigo al canal Y además en este caso es Sultai, azul, verde, negro Una combinación de colores muy pero que muy morona Bueno, creo que este mazo tiene muy buena pinta y puede ser una auténtica baza para jugar competitivamente en estándar De verdad os lo digo Casi todas las cartas como podéis ver son de la nueva colección La única que nos da la nueva colección es la cría de serpente endentecida Que obviamente va muy bien porque vas a poner un montón de artefactos todos los turnos Solamente se dispara la primera vez cada turno pero va a ser suficiente para que merezca la pena Además del toque mortal que va a tener prácticamente seguro Pero vamos a centrarnos en las cartas nuevas Por ejemplo, tenemos Envenenadora de Golosinas Este mazo genera muchas fichas de comida pero puedes tener 5 o 6 fichas de comida muy fácilmente en mesa De modo que la propia Envenenadora es un auténtico removal en toda regla y luego es un 3-2 vínculo vital O sea, es realmente muy buena en ese sentido Además ella misma, con aventura crea la primera ficha de comida para que luego cuando entre en juego ya puedas empezar a hacer cositas Algo parecido pasa con la Vanilla de la Bruja Es un buen anticriaturas pero es que además crea ficha de comida Esta carta no es la primera vez que la vemos Crea también ficha de papel de malvado El caso es que al final es un 3x1 esta carta Y 3x1 es mucho que decir, ¿vale? Por eso es una carta que en este mazo va a funcionar bastante bien Tenemos también el mordisco caramelizado Menos 3, menos 3 por 2 a velocidad instantánea Pero va a ser muy fácil que lo negocies sacrificando una ficha de comida que te va a sobrar seguramente en algún momento Y hagas el menos 5, menos 5 suficiente para matar Sealdreds, que es lo que más nos suele preocupar, ¿verdad? Bien, bienvenidos a Villadulces Token 1-1, excelente, lo puedes sacrificar para negociar Crea ficha de comida, excelente Puras sinergias en todo el mazo con ello Y luego X contadores más 1, más 1 a una criatura Pónselo a una que vuele, a una que arrolle o algo del estilo Para ganar la partida donde X es el número de fichas de comida que controles Bueno, comidas que controles, mejor dicho O sea, la idea es poner 5, 6, 10 fichas de comida en mesa Y como veis, cada una de estas cartas se vuelve realmente brutal Con esas fichas de comida en mesa Por cierto, la más gorda de todas las cartas Que recuerda mucho a la serpiente que salió en Ravnica Hace nada, hace 4 añitos o 5 Y recuerda mucho a ella Yo creo que es peor, pero para este mazo va genial Porque crea fichas de comida Crea un montón de fichas de comida X dividido entre 2, pero redondeando hacia arriba Y luego cuando ataca robas cartas Es una carta bastante buena Y de hecho es la que os decía que Como vuela, si le pones X contadores más 1, más 1 Pues puedes pegar un golpe muy grande y ganar la partida automáticamente Tenemos también 4 copias, ni más ni menos que De Greta, el terror de Villadulces Que aunque es legendaria En este mazo va de lujo Por 3 es un 3-3 Crea ficha de comida al entrar en juego Sacrificas comidas para poner contadores más 1, más 1 Sacrificas comidas para robar cartas El hecho de que sea conjuro la primera habilidad Y perder vida la segunda habilidad tampoco es tan grave Reparte tortas Otra vez mucha ventaja de cartas Por 2 es un 2-2, que no pide nada, ¿vale? Pero es que te pone una ficha de comida según entra en juego Luego además convierte los artefactos en 4-4 Y además te permite sacrificarse a sí mismo Para ganar 3 vidas si es que te hace falta de alguna manera O sea, podríamos decir que es un 2-1 Fácilmente esta carta Con un par de habilidades extras adicionales Y por último, una de las mejores cartas verdes de la colección Que es el Caballero del Pavor de Bosque Musgo Que aunque no es una carta específicamente buena para fichas de comida Es que es buena por sí misma Entonces, tienes la parte de aventura Robas cartas y pierdes una vidita Este mazo no se debe preocupar mucho por las vidas Porque las fichas de comida se pueden sacrificar para ganar multitud de vidas Aparte de otras criaturas que tenemos con vínculo vital Y es un 3-2 a roya Pero que cuando muere lo puedes volver a jugar como aventura Lo puedes volver a jugar como criatura Y así se repite el ciclo indefinidamente Creo que es un mazo que tiene suficientes anticriaturas Con la vanidad de la bruja, el mordisco caramelizado y la envenenadora de golosinas Tiene un montón de ventaja de cartas Un montón de posicionamiento en mesa Y cartas bastante versátiles y variadas Desde luego, de los listados más bonitos y que más me ha gustado para esta nueva colección De momento, ya sabéis que estamos de todas maneras un poco con las pruebas de la nueva colección Estoy todavía jugando mazos de los días de evento de acceso anticipado Jugando con otros cadores de contenido Por tanto, tanto ellos como yo Estamos jugando a veces memedeks, mazos frikis, ideas locas A veces funcionan, a veces no funcionan Y de todos los mazos que hemos jugado Me parece que es el más bonito Yo creo que el más completo o el más sinérgico Seguramente de todos los que hemos jugado hasta el momento Bueno, vamos a jugar la primera partida En la cual salimos Tenemos los 3 colores de maná Y carta para el primer turno, segundo turno Está bastante bien para comenzar Así que nos la vamos a quedar Vamos a salir, podríamos salir con la tierra girada ya de primer turno Y así ya tenemos maná azul negro para el segundo Pero necesitaremos el verde para el primer turno Para la cría de sierpe En dentecida, siempre me cuesta mucho decirlo Así que vamos con ello Yo creo que vamos a hacer el reparte de tortas de segundo turno Para que la cría crezca y empecemos ya a funcionar Así que de segundo turno metemos las playas de fango oscuro No nos interesa que nos bloquee con la rata Porque da menos uno menos uno cuando se muere Así que vamos simplemente a jugar esto De momento el reparte de tortas Porque ese artefacto ya hace crecer la cría de sierpe en dentecida Y vamos a intentar jugar artefacto todos los turnos O al menos meter artefacto en mesa Todos los turnos Para que esto siga creciendo y creciendo y creciendo El rival empieza con un pantano y una rata ¿Será mazo de ratas? ¿Será la roja negra de ratas? ¿La Rack 2 Rats que jugamos nosotros? Puede ser, puede ser, tiene toda la pinta Bueno, de momento este es un removal que puede llevar prácticamente cualquier tipo de mazo Así que no hay nada extraño en ello Vamos con el cenagal de naufragios No, la playa de fango oscuro que es el último turno Que puede entrar enderezada Y vamos a cargarnos esa pequeña alimaña Esa pequeña rata Que nos está fastidiando un poco la existencia, un poquito la vida Nos da menos uno menos uno Pero bueno, al menos no nos mata el reparte de tortas Que de aquí en adelante Convierte a los artefactos en 4-4 Por ejemplo, ¿vale? Es una de las ventajas que tenemos con él Es una carta muy buena, como ya os he dicho ¿Qué tenemos aquí? Venga, va, tierra de turno Podríamos jugar ya la mamá gansa Yo creo que la vamos a meter ya en mesa Aunque solamente sea un 2-2 No es poca cosa Es un 4-4, vuela por 4 de maná Que además crea una ficha de comida Y cada vez que ataque nos va a permitir robar una carta extra cada turno Y ya el siguiente turno quizás con el... Supongo que nos la va a matar, ¿vale? Pero yo creo que teníamos que intentarlo Y por cierto, esto ha creado ficha de comida Siguiente turno, ficha de malvado ¿Vale? Que pondremos sobre el reparte de tortas para que pueda atacar Esto era que siempre que el Totentad U otra criatura que no sea ficha que controla es muera Crea una rata 1-1 Y puede pagar 2 para que sus atacantes ganen toque mortal ¿Vale? Era eso El Totentad ya lo hemos jugado En el mazo de ratas Ya la conocemos Es una carta que ya conocemos Ay, no me mates la mamá gansa Si no nos mata la mamá gansa Hemos ganado Porque empezamos a atacar con ella Vamos pegando de 4 en 4 volando Y además robamos carta cada turno O sea que Como no mate ahora a la mamá gansa Bueno, la mamá Es múltiples madres gansas Bueno, es una mamá gansa con muchas cabezas ¿No? A ver si lo está pensando ¿Tendrá otra copia de virtud de la perseverancia? Y el menos 3, menos 3 no le vale Ratita ¿Vale? Buena carta Buena carta Siempre se han jugado este tipo de criaturas Y esta tiene un pequeño extra Que es lo de moler 2 cartas El jugador objetivo En general siempre os lo digo No No moláis las cartas Del oponente De los mazos de los oponentes Porque a lo mejor Pueden aprovechar las cartas Desde el cementerio O sea Su mazo seguramente Pueda aprovechar su propio cementerio Pues en líneas generales Pues no suele merecer la pena Vamos a atacar No con las Bueno, podríamos atacar Con las 2 criaturas, ¿verdad? Sí, vamos a atacar con las 2 Robamos cartita Con la mamagansa Podríamos haber convertido Una ficha de comida en 4-4 Pero es que solamente Tenemos un mana verde Y esto La bossa y hula La estamos guardando ¿Vale? La bossa y hula La estamos guardando Por si el juego Algún artefacto O encantamiento O algo por el estilo Vale, tenemos aquí La confitera de vanguardia La hemos nombrado antes ¿Verdad? Sí, cuando entras al juego Creas comida Y cuando sacrificas comidas Creas ratitas Matamos al Totentanz De modo que la ratita No muere Le hacemos los 3 daños A Totentanz Y nuestro rompetortas Bueno, muere igualmente Pero había que matar Al Totentanz Vale, o sea, está bien muerto Bien muerto está La gansa es la que Va a ganar la partida Ya sola, ya lo veréis Y seguramente Lleva artefactos o encantamientos Esto es un encantamiento De hecho, aunque no creo Que lo llegue a jugar nunca Ahí está bien Bueno, pues fichita de comida Tenemos 3 fichas de comida Siguiente turno Empezamos a sacrificar fichas de comida Empezamos a poner ratas Como veis el mazo Lo que os estaba diciendo Hace muchas cosas Y muchas de esas cosas Las hace bastante bien 4 copias Uy, la mamá gansa No es tan buena Como la serpiente De Ravnica Pero tampoco es tan mala O sea, tampoco es tan mala Como para decir Que no es jugable Sí que es jugable Esta carta Da mucha ventaja Oh, no Encima nos exilia Con el negociar Bueno, siempre exilia De acuerdo a esta carta Pero con el negociar Hace 3 daños Que es lo que necesitaba Para matarla Y al exiliarla Es lo que os decía Pues nada Pues se va de exilio Nada más Vale, la colonia Enmarañada Ya muchas cartas Estas las vamos conociendo Después de estos primeros días Jugando Y aquí Puede parecer una tontería Pero yo creo Que bloqueara Esa ratita Así ya nos la quitamos Del medio Y su menos uno Menos uno No nos preocupa tanto Bien Buen robo Creamos ficha de comida A ver La carrera de vidas Está totalmente a nuestro favor Vamos a atacar Y ya está Sacrificamos ficha de comida Robamos carta A ver que robamos Vale Bastante bien Estoy bastante tranquilo Porque yo creo que la partida Ya tenemos ganada Esto destruye criatura Con valor de maná De 2 o menos La vamos a jugar igualmente Qué pena No podemos matar El Totentanz este A ver si me deja hacer Parar la prioridad del juego Porque quiero matar También el Totentanz A ver Si me dejas ¿No? En respuesta Vale Vamos a matar el Totentanz Antes de que ocurra Nada más Ahí está Se lo matamos Ya quito el control El full control Para que la prioridad se pare Y me deje echar el hechizo Antes de esto Se muere Totentanz Si pone una ratita 1-1 Vale Correcto Va a poner 3 ratitas 1-1 más Con la colonia mareñada La verdad es que pone un montón De ratitas No hemos ganado mucho Ah espera No, no Claro No pone ratitas Porque al darle Menos 3-3 Esto pega a 0 Y como su fuerza es 0 Pone 0 ratitas al morir Pero lo que no quería Es que pusiese ratita Del Totentanz Con esto Y luego Ya me entendéis ¿No? Así hemos minimizado La cantidad de ratas Que ponía en juego De hecho al mínimo Menos 3 a esto No ponía ratas Pero bueno Solamente se puede llevar 4 alimañas por mazo Yo creo que mi oponente Lleva 5 o 6 Por lo menos ¿Verdad? Los tokens de Acaro de estos Son artefactos ¿Verdad? No Son incoloros Pero no artefactos Vale Ojito Que esto se resuelve Ahí Lo hemos resuelto En orden correcto Sí Está en orden correcto Primero Esto pone ficha de comida Y luego se resuelve esto De modo que pones más fichas de comida Robamos carta Y esto está ya Está ganado Oye Me gusta mucho Esta primera partida Vamos a Después de esta partida Jugar obviamente Una segunda partida A ver que tal va Pero ha salido redondo Hemos hecho que se resuelva Primero Esta habilidad De acuerdo Para que ponga ficha de comida Y luego la otra Para que ponga Un contador más o menos Más uno adicional Sobre la mamá gansa Que nos ha dado Un montón de cartas De ventaja ¿Esta mamá gansa Merece la pena jugarla? La vamos a jugar Lo antes posible Cuanto antes toque mesa Mejor aunque sea pagando Cero O sea Por dos Un dos Dos vuela Porque si tienes Otras fichas de comida Las puedes sacrificar Para ir robando Creo que es la fortaleza De la mamá gansa No hay que pensar No hay que pagar ocho Por ella No no Claro es que no hay que pagar ocho Es que me ha gustado Es la primera vez que la juego Claro también es cierto Que estamos un poco Improvisando y aprendiendo Bueno pues el mazo de ratas Del oponente Es más o menos Como el que ya hemos jugado Nosotros aquí en el canal Que nos fue muy bien Con él De hecho Nos dio muy buen sabor De boca Pero no ha tenido la suerte Que tuvimos nosotros El otro día Así que bueno Vamos a jugar una segunda partida A ver si sale Más o menos Como esta Al menos que el mazo Se desarrolle Quiero decir Que no haya Bloqueos En el desarrollo De la partida Ya sea porque Nos quedamos atascados De tierras O robamos demasiadas tierras O no robamos nada bueno O lo que sea Pero me ha dado Una primera buena sensación Sinceramente Y si la mamá gansa Júgala pronto Ese es el consejo Porque llevas 4 Y ya tendrás tiempo De robarte una más adelante En la partida Y jugarla por X Igual a 6 Pero como pones Muchas fichas de comida Pones muchas comidas en mesa Vas a ir sacrificando Y robando Y es una ventaja De cartas constante Si os habéis fijado Todos los turnos Hemos robado una carta extra Desde que ha tocado mesa La mamá gansa Desde que hemos atacado Por primera vez con ella Y eso me ha gustado bastante Me ha parecido bastante potente Bastante interesante Vamos a ver A qué clase de mazo Nos enfrentamos ahora A ver si Sale algún rival Con algo Con algo nuevo Original Distinto A lo que hayamos visto Días previos Porque esta también Es un poquito la idea Y venga va Encuéntrame rival A veces tarda Hasta un minuto En encontrar rival Pero bueno Porque es el evento De acceso anticipado Somos pocos jugadores Hay solamente Creadores de contenido Y gente cercana A la empresa Es decir Muy poquita gente jugando No sé Seremos unos 100 200 jugadores 300 jugadores Como muchos supongo Y bien Sale el oponente Pero tenemos Turno 1 Lo que no tenemos Es mana verde Para jugar esto De turno 1 Lo cual es una pena Pero es una mano Que nos tenemos que quedar Yo creo No tenemos mana verde De turno 1 Vamos a jugar Esta girada Que entra siempre girada Para tener mana verde De turno 2 Y luego empezar a jugar Artefactos ya más adelante El rival rojo-negro Otra vez no me lo puedo creer Vale Al menos Parece que el rival No está jugando Un mazo de ratas Podríamos ahora Jugar reparte tortas Pero como es artefacto Me lo voy a guardar A ver Nos va a matar la cría De sierpe Endentecida Esta seguramente Pero mira Si nos mata esto Luego a lo mejor No puede matar la sierpe Nos lo mata con Ocaso del sol negro Mira que hay Removals buenos En la nueva colección Que me extraña Que jueguen precisamente este Lo cual me hace pensar Que lo mismo Es un mazo de cementerio Esta carta me gusta muchísimo Bueno vamos a hacer Lo que eso estaba comentando Vamos a intentar Meter un artefacto Todos los turnos A ser posible Esto es coste 2 o menos ¿No? Si Coste 2 o menos Esta es coste 3 Te cuesta X menos lanzar hechizos Negros rojos Este turno Donde X es la cantidad de vidas Que perdiste Vamos a ver Que capacidad tiene De perder vidas El oponente De momento Tiene capacidad De hacernos perder vidas A nosotros Si lo lleva Ah no pero hay que hacer Double lock Tiene amenaza Tiene amenaza también La verdad es que es una criatura Molesta como os decía Ya lo dije en el momento En el análisis de la colección Cuando hicimos el análisis Color por color Este turno No tenemos forma De meter artefacto En mesa Tampoco quiero atacar Con la ficha de comida Vamos simplemente A atacar de 4 La carrera de vidas Va más o menos A nuestro favor Porque tenemos Las fichas de comida Que nos pueden dar Muchas vidas extras Cuando la partida Se alargue Vale Vamos a ver Que es lo que tiene ahora El dragoncito Que bueno Es el dragón Exilia dos cartas Del top de nuestro mazo Y las puede jugar Eso si tiene que pagar El color de esas cartas Y como nuestro mazo Es verde Azul Seguramente Solamente pueda jugar Las cartas engras Seguramente lo tenga Difícil para jugar Las cartas del top Vale Juega el dragón Perfecto Dragón que podemos matar Fácilmente Negociando Sacrificando esta ficha Por ejemplo Y yo creo que le vamos A matar el dragón Que es más peligroso Que además el dragón Al atacar pone fichas De tesoro Que le pueden permitir Jugar las cartas Verdes azules Que nos haya Exiliado previamente Así que es lo que Vamos a proceder a hacer Vamos a por ello Menos 5 Menos 5 A esta cosa Sacrificando el token La ficha 1-1 Que no sirve Para nada ahora mismo Podemos ficha de comida Por cierto Y mamá gansa Poca broma Que viene ya La mamá gansa ¿Sabéis qué? Si él me bloquea Me vale Si me quiere bloquear Me vale Me vale el intercambio Quiero decir Se quedaría él Sin criaturas en mesa No bloquea Es raro Vale Pueblamos con tierra Y vamos con la mamá gansa Lo más grande posible En este caso 5-5 Nos habría valido Si nos hubiese querido bloquear Porque al fin y al cabo Esto se habría muerto Ganamos un par de viditas Un contador más 1-1 Las vidas las ganas Siempre que entra en artefacto Y luego el contador más 1-1 Solo una vez por turno Así que tenemos un 5-5 Bola que al atacar Nos permite robar carta Y por cierto Cuidadito con Bienvenidos a Villadulces Creo Que lo más inteligente Sería poner los contadores Al reparte tortas No, pero se va a poner A la cría de sierpe En dentecida Espero no estar equivocándome Y pues nada Simplemente Vamos a convertir Esto en un 4-4 ¿No? ¿Y qué os parece Si convertimos dos de ellos En 4-4? Es que este bicho Es bastante bueno Por tener esta posibilidad ¿Verdad? Es un ataque letal Totalmente Sacrificamos una de las fichas De comidas sobrantes Y sí Está atacando un 2-2 Pero mata a esto El 9-9 se lo pasa por encima Los 4-4 y el 5-5 Deberían ser suficientes Bueno, a ver Tiene 5 cartas Ahora mismo disponibles O colorín colorado Nos mata La bestia endentecida esa Y nos exilia Todas las copias De mano Mazo Y cementerio Ahí está Nos la está exiliando Una carta muy buena Me gusta mucho El colorín colorado Pero aún así amigo Tienes problemas serios Por delante De hecho Me sorprende que no haya matado A la mamá gansa No tenías nada más Letal Tendría que haber bloqueado A 9-9 Y haber matado a la mamá gansa De modo que habría aguantado Al menos un turno más con vida Me ha gustado mucho el mazo Me ha parecido bastante bueno Sinceramente lo había visto en acción Así que nada Espero veros a vosotros También debajo del vídeo En los comentarios Diciéndome qué opináis Yo creo que de los mejores mazos Que hemos jugado En todo este evento de acceso anticipado Hasta el momento Porque alguno más traeré Supongo Así que nada más Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!